Muy buenas noches, damas y caballeros, bienvenidos a Itudes por la Aire. Les deseo un fuerte aplauso. ¡Eh, eh, 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 eh! Bueno, damas y caballeros, bienvenidos a Itudes por la ITV. Hoy estamos gozosos, animados, exaltados, descansando mucho. La semana pasada obviamente nos tuvimos que retirar por toda la semana por condiciones de salud, pero estamos ya recuperándonos, dándolo todo. Gracias a todos por preocuparse a través de las redes sociales de Itudes por la ITV. Este que te habla, si no estás sintonizando por primera vez, este que te habla es tu anfitrión preferido, Héctor Vega, ¿viste? ¿Para qué te lo goces? Héctor Vega, Héctor Vega para ustedes, este servidor. Bienvenidos a Itudes por la ITV, séptima temporada, episodio número 4, damas y caballeros. Hoy tenemos un megachow, pero antes de comenzar con el megachow, ¿qué no has hecho en estos momentos todavía en tu vida? Que no te has suscrito a nuestro canal de YouTube, Instagram, Facebook y Spotify. Lo hiciste, porque si no, mira. Tienes que hacerlo en estos momentos, rápido. O sea, vayan, es gratis. Recuérdate que todavía yo no tengo OnlyFans o Sugar Mami o Sugar Daddy para poder hacer esto. O sea, para poder mantenerme solo. Así que apóyame un poquito, por favor. Gracias, gracias, gracias. A todas las personas, síganos en las redes sociales. Estoy viendo a mi invitado y está haciendo como que estoy loco. A todas las personas, en el día de hoy tenemos a una persona muy particular y muy especial. Estamos hoy con Kaimi. Si me estoy diciendo el nombre en el megachow, por favor, corrígeme, porque siempre hago la misma. Y vamos a hablar sobre su nuevo sencillo, Pati Héctor Atabala. Así que vamos a hablar sobre ese tema en el día de hoy. Pero antes de comenzar esta entrevista, damas y caballeros, ¿por qué no comenzamos el What's Up Dead? Into the Spoilers. Damas y caballeros, hoy estamos a 19 de diciembre del 2023. Primero que todo, vamos a darle un fuerte aplauso a todas las personas que cumplen año en el día de hoy. Felicidades a todas esas personas. Recuerden que tienen que comprarme un bizcocho. Si tienen bizcocho en su casa, si hay una boda, también me invitan. Yo soy Comelón. Tienen que haber un día internacional de Héctor, que para eso mismo, para eso mismo, para que yo pueda comer todos los días de mi vida sin tener que engordar. Dame un caballero. O sea, yo necesito eso ahora. ¿Qué estamos celebrando en el día de hoy en el mundo entero? Vamos a buscar. Antes que todo, no se olviden. Hoy se está celebrando en la Iglesia Católica, homenajea a Santa Eva. Según la vivía, fue la primera mujer que Dios creó sobre la tierra. O sea, estamos hablando de Eva. Interesante. Estamos, pues, mira. Hoy se celebra el día internacional de Eva, Santa Eva. ¿Y qué más estamos celebrando en el mundo? Vamos a ver. En el mundo estamos celebrando en Chile. El día nacional contra el femicidio. El día del... Y también se está celebrando desde el día internacional del IMO. Las personas IMO. O sea, pues, las personas que se visten raro, las personas que no encajan, todo ese tipo de cosas se llaman IMO. Como había notificado, en el mundo entero también se está celebrando el día de Santa Eva. O sea, que es algo general. Y, obviamente, el día del Muffin de Peanut Butter. Si no sabía eso, qué bueno que estás informándote en el día de hoy en el WhatsApp de IntoTheSportlightTV. También, ¿qué está pasando en el streaming? En el mundo entero del streaming de Disney Plus, Netflix o en las cines. Vamos a ver qué está pasando. En el día de esta semana pasada salió en MEC y en todas las plataformas de cine de los Estados Unidos y Centroamérica la película de Willy Wonka o Wonka por Timothy Campbell. So, esta película es un remake. Así que si viste alguna historia anterior, no es nada parecido. Va a ser más musical. Así que si no lo has visto, tienes que verlo. Está en los cines disponibles en MEC y Cinemark a través de los Estados Unidos y Caribbean Cinema en Puerto Rico. También, en el día de hoy en Netflix se lanzó el stand-up comedy de Tom... Espera, voy a decir el nombre del mal. Ay, Dios mío. Cógeme confesado. Oye. Trevor Noah. Trevor Noah hoy está lanzando su stand-up comedy en Netflix que se llama Where Was I? Si estás viendo hoy tu plataforma de Netflix, vayan a ir a Netflix ahora mismo que Trevor Noah acaba de lanzar su stand-up comedy Where Was I? Y esto fue, damas y caballeros, el... What's up, del Into The Spawn Life. Mira, yo me estoy riendo solo porque yo tengo como 50 cosas en mi cabeza pasando y una de ellas no es pensar rápido, pero lo hago. Damas y caballeros, en la noche de hoy tenemos a un invitado desde Puerto Rico, damas y caballeros... ¡Kaimi! Ya se me ha pasado, desde que ibas a regrupar, viene por ahí, viene por ahí, viene por ahí. Ahora sí, ahora sí. ¡Eh, eh, eh! ¡Fui, volví! ¡Oh, Dios! Muy buenas noches, Viumedio. ¿Cómo estás? Estamos bien, estamos bien. Desde aquí, desde San Juan, Puerto Rico. ¡San Juan, Puerto Rico! Señores y señores, Kaimi, cantante, productor, ¿verdad? ¿Tú eres casi de todo? Hacemos de todo, hacemos de todo, escribimos, bailamos, cantamos, tocamos. Mira, si necesitas, obviamente, alguien que perree solo yo, o con alguien, aquí está Kaimi, por si acaso. ¡Dame, caballeros! O sea, el guiso es para el que quiera, ¿verdad? Bueno, damas y caballeros. Claro. Yo llamo y caballeros, Kaimi, de San Juan, Puerto Rico. Primero que todo, voy a darte la vida bienvenida por la plataforma de Into The Spoiler TV. Sé que tienes algo bien grande de tu tema, pero antes que todo, quiero saber, ¿quién es Kaimi? ¿Y cómo fue que comenzaste en el mundo de la música? Cuéntame. Bueno, primero que todo, antes que nada, ¿verdad? Un placer estar aquí contigo, con toda la gente que te sigue, que te ven. Así que a los que no le han dado, va a suscribirse, que le den una campaña, den la campanita para las notifications. Mira, Kaimi Rodríguez Rivera, mi nombre es Kaimi porque mi papá es Héctor. Y entonces, Héctor Rodríguez Rivera, hubiera sido demasiado común. Esa fue la lógica detrás de poner un nombre raro. Interesante. De ser un junior. No, mi papá, mi papá. Pero si yo llego a ser junior, me llega a poner el mismo nombre de mi papá, pues con mis dos apellidos, yo hubiera sido otro Héctor Rodríguez Rivera más. Esa es la lógica de mi madre y mi padre en el 83, pues. ¿Sokaimi es tu nombre? ¿Tiene alguna definición ese nombre en particular? Es un apellido brasileño. Hay un compositor que se llama Dorival Kaimi. Oh, o sea, hoy viene de... Mi padre quería que mi nombre fuera Dorival. O sea, que es más interesante. Correcto. Es un apellido. Bueno, mi papá tenía un disco de ese caballero, de ese hombre. Y yo paga las consecuencias. No fue ni obligado. No fue más que obligado. Fue como que... Yo no tenía voz ni voz. Pero eres único hijo o básicamente todo el nombre raro. No, que se sepa, yo soy el único hijo. ¿Por qué lo dijiste así? ¿Por qué se sepa? Oye, no hay malas lenguas, no hay malas lenguas. Mi papá es una leyenda, pero con pocos hijos. Conmigo nada más que se sepa, ¿eh? Bueno, que tú sepas. Que tú sepas. Y, ok. Claro, que hay algún hermano o hermana mía por ahí, pues, que se recorten. Espera, que lo están buscando, por favor. Lo están buscando. Escuchando bien, tu papá te puso el nombre. Entiendo que tu papá era músico ya desde mucho antes de tu nacer. Correcto. Claro. Sí, sí, mi padre es un... Él fue yo hacia los 70 años. Nace en el 1950. Con el Estado Libro Asociado y los puertorriqueños empezando a votar. Y la televisión en blanco y negro. Así que, él vive en Trastalleres, su niñez. El mismo barrio de Andy Montañez, el cercero. Y otros músicos más. Plenero. Músicos del frío. Pues, mi padre, sí, percusionista. Él se enamoró de tocar los bongos. De ver la orquesta de Dito Rodríguez, la orquesta de Dito Puente. Y ver estos músicos engabanados, con sus puestos, para tocar en hoteles. Y de niño, pues, él se enamoró de eso. Había música afro-boricua tradicional, folclórica, alrededor de él. Pero no era para niños. En esa época, los 60, los 70. La gente que tocaba play-dent hasta ayer, pues, eran un poquito rough. No era familiar. No era un evento para la familia. Se tocaban barras. Se tocaban los tipos que eran así como mariseos. O sea, era básicamente, para ese tiempo, todo lo que era la música era para adultos. No se trabajaba como para un parque, un niño. Sino era todo en clubs, discotecas. O para ese tiempo que discoteca no asistía. Pero clubs o barras. Clubs es mucho. Pero sí, clubs sería quizás en Nueva York, el Paladio, o algo así. Pero lo que él tenía acceso en Santurce era a barras, en mismo otras talleres. Pero en esas barras no se permitía que los nenes estuvieran por allí de noche cuando estaba la cosa buena. Estaban tocando plena. Y la plena en esos momentos servía como de noticia para hablar los temas que no se podían hablar en la iglesia o en la sociedad. Eran temas de pueblo, bochinche, noticia, burla, burlarse de cosas que no son políticamente correctas. Así que la plena en esos momentos estaba bien encendida. Bueno, en esa trayectoria de que tu papá comenzó y hizo este movimiento revolucionario en Puerto Rico, ¿dónde entraste tú en la música dentro de ese proceso? Yo sé que desde pequeño ya estaba escuchando música, pero ¿cuándo fue que dijiste que ya tenías o este era el camino correcto para entrar al mundo de la música? Pues mira, fue earned, no fue given. Fue un proceso, precisamente fue un proceso. Yo empiezo, yo de niño iba al estudio de grabación porque no tenía quien me cuidara. Y me tocaba venir a un couch en lo que yo grababa. Este, y yo pues, cuando soy teenager empiezo a buscarme un par de pesos trabajando como band boys. Cargando los instrumentos, el equipo, que no se pierda, que no se los roben. Atabal está yendo en los 90 y a principios de los 2000 a distintas plazas de los pueblos de Puerto Rico. Hay festivales municipales, festivales caribeños, de música latinoamericana. Cualquier festival, y Atabal ahí representando lo que es la bomba y la plena. Nosotros, por años de año, me tocó trabajar cargando el equipo. O sea que estamos diciendo que Atabal era el grupo completo. Tú empezaste desde el grupo, o sea, no fue que empezaste en el solista. Era que toda esta generación es una generación completa de grupal. Sí, viene Atabal ha venido como tres tiradas o cuatro ya, o sea, en los 80. Hay gente que estuvo desde los 80 hasta los 90 y casi 2000. Hay gente que empezaron en los 90, que estuvieron hasta los 2010. Pero ya en un 2011-2012, por ahí, hay compañeros de los Atabal es que ya estaban en los 40, los 50 años. Y se van mudando, o estaban retirando. Y pues me toca, yo decidí, mirar para adelante, escribir canciones para el grupo, ayudar a mi viejo a grabar en el estudio. Así que yo terminé metiéndome para que la madre que hay el nombre sobreviva. Sí, para continuar el legado. Y aquí es bien curioso mi próxima pregunta, porque pensé a todas estas, mucho antes de comenzar la entrevista, pensé que el nombre de Atabal era el apellido. Y cuando acabo de leer la referencia, Atabal significa tambor. Chau, sí, tambor, correcto. Y todo su, incluso tu papá en ese momento se llamaba Héctor Atabal. Héctor Rodríguez Medina, y en los años 90. Va perdiendo el apellido de Rodríguez. Y entonces sus panas y su gente lo van conociendo como Héctor Atabal. Perfecto. Bien interesante. So, tú ahora mismo eres el director del grupo, eres el que está manteniendo el legado de tu familia. Correcto. Y, ¿cómo se siente correr este legado? Y, ¿cómo se siente exactamente vivir esta creación que tu papá y toda la generación, primero que todo, que están levantando el movimiento de la bombiplena, que todavía consiste y existe dentro de Puerto Rico? Claro que sí. Y súper tradicional. Con todo esto, y yo sé que Puerto Rico es una mina de oro en cuestión de música, porque en la música se escucha todo y todo es cultural. Pero la bombiplena es algo bien específico y la firma personal de Puerto Rico. ¿Cómo ustedes mantienen esa, esa, esa clase, la manera clásica, el respeto y el movimiento de la bombiplena hasta este momento contemporáneo? Mira, si es tremenda pregunta, nosotros en Puerto Rico tenemos la danza, la plena, la música campesina y la bomba. Son cuatro géneros tradicionales autóctonos. Tienen más de 100 años, nacieron en la isla. El merengue dominicano, la salsa es mayormente música afrocubana. Aunque sí, en el labor de Nueva York, Will y Colón le ponen el cuatro puertorriqueño en algunas canciones, pero los timbales, los bongos, las congas, son tambores afrocubanos. Giovanni Hidalgo, que es uno de los mejores percusionistas del mundo, mayormente lo que toca es conga. Pues son afrocubanos. Así que, Puerto Rico es una isla pequeña. La policía dominicana tiene decenas de millones de ciudadanos. Talentosísimos y talentosísimas los dominicanos. Igual los cubanos son mucha más población que nosotros de habla hispana, que habla español. Así que, Puerto Rico termina asimilando, digiriendo la rumba, el mambo, el chachachá, el bolero de Cuba, el merengue, la bachata de República Americana. A nivel que tenemos exponentes, igual o más famosos, en géneros de otros países, en merengue o en salsa. Nosotros tenemos a Marc Anthony, a Gilberto Santa Rosa, a Víctor Manuel. Tenemos a Olga Tañón, en el merengue, a Grupo Manía, al discrepo, un montón de merengueros famosos. Pero, la música autóctona tradicional es bomba, danza, música campesina, plena. No hay una industria. No hay DJs que vivan de tocar bomba y plena. Fotógrafos que vivan de tomarle fotos a artistas de bomba y plena. Y que necesitas para una industria que haya ventas de botellas, discos, ventas de taquillas. Así que, un up to battle. Una cruja cuesta que nosotros mismos nos echamos. Es decir, que nos gusta lo suficiente nuestra música afroboricua, que es la bomba y la plena. Porque la danza, la música campesina... La música campesina, hay gente que son expertos en eso. Yo soy de la ciudad, soy de San Juan. La tradición que yo aprendí es afroboricua, es tocar barriles de bomba, es tocar panderos de plena. O sea, que es la esencia. O sea, no es bombi plena que vamos a funcionar y nada por el estilo. Es la esencia, que lo tocas hasta con palitos de madera si lo necesitas. Pero, por ejemplo, yo tengo temas que yo estoy rimando, estoy rapeando a veces. Partes de una canción estoy... Como hace Juan Luis Guerra, con su merengue, que se puede estar cantando bastante tradicional. Y de momento hace algo distinto. Así que nosotros también nos la jugamos fría a veces. Pero, si ves un show de tabalentarismo, hoy en día tenemos bastante tradición. Tenemos una que otra bomba cruda, pura. Con bailadora. Con la dinámica de que la bomba es el único género musical que el bailador o bailadora se convierte en músico. Porque al hacer sus piquetes, le marcamos los pasos en el momento. Eso es algo que es único de la bomba. Y tenemos también... La tradicionalidad que trae eso. La tradicionalidad que trae eso. O sea, tú vas a Puerto Rico y vas a una lanza de bomba y plena. Y es un arte que es digno de admirar en todo el sentido del aspecto. Esa es una magia artística. Tanto para que la gente que es turista, que no entiende lo que está pasando. Pero sabe exactamente que pertenece a un arte cultural musical. Y también un respeto a lo que es la tradición. Que es muy admirable de las personas en Puerto Rico. Obviamente, lo estamos dando por emoción a Puerto Rico. Así que si no has ido a Puerto Rico, vayan a una lanza de bomba y plena. Para que vean exactamente lo que estamos hablando. Y vean el amor y el arte hermoso que se vive dentro de la bomba y plena. De todas las generaciones. Porque esto es basado de generación en generación. Y Kaimi es una de las personas que ha trabajado con esta generación. Con su papá. Que es uno de los... No vamos a decir fundadores. Pero básicamente es uno de los vieja escuela. Que se ha vivido esta experiencia de crear esta música. Y hoy Kaimi, a través de Atabal. El grupo musical de bomba y plena que él está trabajando. Tienen un nuevo sencillo. Pero más adelante vamos a estar hablando de eso. Algo que quiero señalar y puntualizar a base de todo lo que estamos hablando. Que comenzaste muy joven a temprana edad. Apoyaste en el grupo como band boy. O sea, cargando los equipos. También empezaste a componer dentro de la música. Y empezaste a crear tu propio legado con este grupo. Algo que tú hoy día quieres integrar dentro del grupo. Algo que quieras crear. O quieres seguir creando generación en generación para mantener esta tradición. Mira, el work ethic. La forma de trabajar. Hoy en día, pues, Atabal no monetizamos todavía. Pero nos faltan horas de consumo. Por YouTube. Pero estamos trabajando la situación. Estamos asumiendo el reto. Porque en el género de nosotros. Lo que es plena y bomba. Pues generamos mayormente el trabajo físico. De estar en un negocio tocando dos o tres horas. O de estar en Navidad, pues, haciendo media hora de plena en una casa de una gente. Ir a otra casa y tocar media hora. Que es bien físico. O sea, tienes que estar de buena salud. Y salir a la gana de los chavos. Y no es que eso lo voy a dejar de hacer. No está tan comercial. No está tan comercial como otros géneros. Que la gente, pues, escucharlo hay que rematarlos exactamente con un reggaetón. Y eso es, yo creo que eso es una de las, de las, de las, de las, challenge. No voy a decir lucha, ya lo dije. Este, challenge, reto. Es uno de los retos mayores dentro de esta industria y género. Este, y, y como bien, vamos a parar aquí en esta primera parte. Porque quiero tocar otro tema que también tiene que ver con tu, con tu sencillo. Pero el resumen completo es básicamente el reto. O sea, es el reto de, de mantener esto más sólido. Y como bien comentaste, esto es un reto corporal. O sea, tú estás dando el físico. Ahora es darle más, más duro a las platas. Con las digitales que, pues, obviamente están moviendo todo. Hacer dinero, pues, a mind. Y, 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 y poder este ser un ejemplo para bomberos y, y pleneros y mujeres también. Pleneras y bomberas. Porque, para que haya gente que puedan vivir de componer plenas y bombas. ¿Verdad? Ahora mismo te puedo decir que la plena que más ha sonado. En los últimos, en el del mar, yo creo que forever. Es pegarte un poco más de Ricky Martin, que no es plenero. Escrita por Tommy Torres. Que no es plenero ni bombero. Y no es una queja, es un dato. No, actually, actually, acabaste de decir algo bien interesante. Porque, sí, yo no he escuchado una, una música comercial plena desde hace mucho tiempo. Esa de Ricky Martin, es la más conocida en los últimos décadas. En las últimas décadas. Prega tu foto más. Y mueve esa cadera, mamita, cosa buena. Espérate, copyright. Copyright. No, bueno. Este, para, obviamente, llegar y levantar, obviamente, este fuego y esta información que, literalmente, Kaimi tiene mucho más, tiene mucha información y, obviamente, es un chico súper talentosísimo. Kaimi, ¿qué tal sería? Gracias. Y vamos a advertirnos un ratito con el juego de Intu de Spoiler. ¿Qué te parece? Vamos allá. Dale. Estamos, caballeros. Comenzamos el Minuto Spotlight. Es verdad que cada vez, cada vez que comenzamos un segmento o hacemos transición, esto pasa. Pero no se preocupen, que va a seguir pasando por el resto de la temporada. Así que, bienvenido a Minuto Spotlight. Kaimi, Héctor, ¿cómo estás, Kaimi? Bienvenidos. Este es el noticiero. Buah. Este es el noticiero que comienza y nunca termina. Este servidor y Kaimi vamos a estar haciendo noticias improvisadas en dos minutos. En este caso, vamos a estar teniendo imágenes a través de nuestra pantalla y vamos a tener que improvisar. Yo voy a comenzar la noticia, obviamente, para ser el cobarde primordial. Toma. Y Kaimi va a continuarla. Recuerda que nosotros no podemos parar la noticia. Si alguien se queda callado o empieza a reír, tenemos que continuar la noticia hasta que pase a la próxima. Y continuamos la noticia consecutivamente. No sé cómo va a terminar esto. ¿Estás listo? I'm ready. Bueno, comenzamos. Estamos listos. Comenzamos el Minuto Spotlight 3, 2, 1. Primera imagen es... Saludos, muy buenas noches a todos. Bienvenidos a Minuto Spotlight. Este que te habla es tu ancla, Héctor Vega. Y tengo a mi compañero. Ahí, Luis Rodríguez, de San Juan, Puerto Rico. Claro que sí. En estos momentos, en noticias emergentes, los supermercados están lanzando una propuesta para bajar la inflación de todas las comidas que están recibiendo desde los Estados Unidos. Los cargos... Los cargos... Amazing. Continúo. Guau, bajar la inflación. Tenemos tanta información sobre bajar la inflación. Eh... El dólar. Hay que estirar el dólar. Señores y señores, la inflación está acabando. Pero nosotros no nos podemos dejar acabar. Así que, dile ahí, Héctor. En otras noticias, el 2024, el Tomorrowland se va a estar celebrando en el Irán Beeson. La gente está emocionada ya que por primera vez se va a estar celebrando este magno evento en la cual se celebra en todos los estados del mundo, incluyendo Europa, que ha sido el anfitrión por los pasados cinco años. Entonces, atentamente, la gente piensa que Bad Bunny va a ser uno de los artistas invitados. La tierra del mañana, claro que sí. La tierra del mañana. Es increíble. La tarima, los efectos especiales. Las pantallas. Claro que sí. Sendo magno evento, un magno evento. Sumo la gente. Claro que sí. Esperamos algún día a hacer a Camarla en Puerto Rico. Hacer una semana entera, vamos hoy plenas. Nadie lo pongo suficiente a atacar de mil. Cada uno va a atacar tres veces. Un aplauso. Guau, guau, me encantó. Obviamente, ha sido el mejor ancla que he tenido en esta temporada. Abundar. Lo mío va a abundar. Tú arrancas, yo sigo. No, claro, claro, claro. La información tiene que llegar de alguna manera. Usted sabe, la pelotecnia, lo es dicha. No, mi caballero. Si están sintonizando Into the Spoilers, esta es la segunda parte de nuestra entrevista con Kaimi del grupo Atabal. Estamos hablando para que las personas que no han visto, obviamente, ahora mismo que lo están viendo en YouTube Premiere en vivo, si no, espera que el video se acabe y lo vuelves a ver, pero vamos a resumirte. Él es un chico cantante de Bombo y Plena y tiene una agrupación que se llama Atabal. Esta agrupación viene de la generación de su papá, que se llamaba Héctor Rodríguez y en el sal lo apadrinaron Héctor Atabal dentro del proceso y la transición. Estamos hablando también de lo que él ha hecho con el legado y obviamente es lo que es su visión con el grupo de crearlo un poco más visual para las redes sociales y también llevarse en reto de que tanto físico, darle las plataformas a todos los bomberos, pleneros y danzadoras, ¿verdad? ¿Cómo se dice danza? Mujeres que bailan. Las bailadoras, bailadores que le meten a la bomba. O sea, las bailadoras, danzantes, como lo quieran llamar, obviamente la gente me dice que yo invento palabras, así que eso es parte de mí y de mi ser. No me critican, es algo normal. Creativo. Es para salirme del paso. Y obviamente, aparte de todo, Atabal significa tambor. Es mucho más significativo el nombre que tienen al grupo y también lo que ha pasado por generación en generación que hoy día Kaymi está con nosotros para hablar de su nuevo sencillo que se llama Pati Héctor Atabal. Cuéntame esto y obviamente yo voy a abundar un poquito. So, aparte de todo, que ya me has mencionado que tu papá falleció en el 2020 y en este caso tú le estás dedicando esta canción y rindiendo homenaje a él. Sí, de parte del grupo como tal, de parte de Andy Montañé, es un homenaje. Mi padre fallece a sus 70 años y él estuvo batallando varios años con cáncer de médula en la espina del sale, en una vértebra. Y ese cáncer no tiene cura, tiene tratarlo para que esté lo más bajo posible. Creo que remitente es el término. Y, pues, ahí esos videos ya él está going through it. Y está en actividades que se hicieron recaudando fondos. O sea, eran medicamentos o tratamientos, yo no sé ni cómo decirles, que son bien costosos. Y después eso desemboca en demencia. Y entonces él empieza a perder las funciones del cuerpo. Y mi madre y yo, pues, bregamos con su salud. Y a la vez seguíamos, pues, grabando canciones y haciendo presentaciones del grupo sin él. Y tratando de vez en cuando de la casa, hacer algunas diligencias que él podía hacer todavía. Y hasta un punto de la que no se pudo más y digo que simplemente cuidarlo y ya. Y Andy Montaña ha sido parte de todo ese proceso. Él lo venía a visitar. Andy, después que mi padre ya no está con nosotros, él llega a una actividad que le hicimos celebrando la vida de mi papá. Al año, mi papá había fallecido. Andy llega con un coro. Una bomba buena vamos a cantar Con un homenaje a esto era tabal. Entonces, nosotros tuvimos el atrevimiento de meternos en el estudio de grabación. Sin explicárselo mucho a Andy, hicimos el tema, lo montamos, le hicimos una estructura. Ese tema está en un beat, está en un ritmo que se llama holandés, de Mayagüez. La bomba, a diferencia de la plena, que la plena es boom, 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 ese beat rápido o lento. La bomba es distintos pueblos, distintos ritmos. En este caso, el holandés de Mayagüez, que hace... La plena es parecida a la holandés, porque el holandés es más viejo que la plena. Y es bomba, si pasa con barriles, va a ir parada. En tiempo y ritmo son diferentes. La plena es del 1900 en adelante, de los 1900. La bomba es de cientos de años antes. O sea, hay una fusión de la bomba y plena. La bomba y la plena se le casan, se dicen los nombres bomba y plena, juntos, aunque son los dos géneros nacidos en la isla. Ahora sí. Bueno, estamos en vivo, como dije, estamos en vivo, se le puede ir el audio. Vamos a traerlo otra vez de vuelta para ver si el audio se le conectó. Y estamos aquí. Ahora sí. Viene por ahí, viene por ahí. Ahora sí. Se te fue el audio. Viene por ahí, viene por ahí, viene por ahí. Viene por ahí, viene por ahí, viene por ahí. Viene por ahí, viene por ahí.